El tamarindo tiene el nombre científico de tamarindo sindica y, pertenece a la familia de las leguminosas o leguminosae. El fruto del tamarindo está envuelto en una gruesa piel denominada vaina. Cuando el tamarindo es inmaduro, la pulpa tiene un sabor amargo y ácido. Los tamarindos inmaduros se utilizan en la gastronomía árabe y en la India para elaborar salsas de platos salados. Sin embargo, cuando el tamarindo está maduro, la pulpa tiene un sabor dulce y menos ácido y, son utilizados en la gastronomía para elaborar salsas, sopas picantes y para cocinar platos de arroz y ensaladas de verduras. El tamarindo es utilizado principalmente en la gastronomía de la India, países árabes, algunos países de la África Tropical, de Asia, de Latinoamérica y en algunas islas del sur del Pacífico. En la actualidad se ha incrementado el cultivo en algunos países como Brasil y México por su creciente importancia económica. En países como Filipinas, Tailandia y Birmania, se consumen los brotes de hojas verdes y las flores. Las hojas y las flores son utilizadas tanto para elaborar ensaladas de verduras como para cocinar sopas. Por otra parte, en México se utiliza el tamarindo sobre todo para elaborar una bebida dulce llamada agua de tamarindo muy popular en todo México, además de ser utilizado en la cocina para elaborar salsas. En algunos templos budistas de Asia, se utiliza la pulpa del tamarindo para pulir y dar brillo a las reliquias. En los países árabes, la madera del árbol del tamarindo es utilizada para la construcción y la evanistería. Asimismo, el tamarindo es también utilizado como árbol ornamental en diversos países, sobre todo en Latinoamérica y en Asia. Propiedades del tamarindo El tamarindo nos aporta una amplia diversidad de nutrientes como la vitamina A, B1, B2, B3, B6, B9, C y E. Respecto a los minerales, el tamarindo nos aporta calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y zinc. 1. El tamarindo tiene propiedades antioxidantes. Elimina los radicales libres. 2. El tamarindo tiene propiedades antibacterianas. 3. El tamarindo tiene propiedades cardiovasculares. 4. El tamarindo elimina el colesterol. 5. El tamarindo reduce los niveles de azúcar en la sangre. 6. El tamarindo reduce la presión arterial alta. 7. El tamarindo tiene propiedades antihelmínticas. Eliminan los gusanos intestinales. 8. El tamarindo tiene propiedades hipertérmicas. Reduce la fiebre alta. Se utiliza para casos de malaria. 9. El tamarindo tiene propiedades laxantes. Por su contenido en fibra actúa como un laxante suave. 10. El tamarindo tiene propiedades antiinflamatorias. Alivia los dolores de garganta. 11. El tamarindo reduce la inflamación en la piel. Con una aplicación tópica. 12. El tamarindo mejora la digestión. Estimula la producción de los ácidos estomacales. 13. El tamarindo alivia los trastornos digestivos. 12. Elimina los dolores estomacales. 14. El tamarindo tiene propiedades antisépticas. 15. El tamarindo alivia los síntomas de los catarros y de los estados gripales. 16. El tamarindo ayuda a la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 17. El tamarindo estimula el sistema inmunológico. 17. Selección y almacenamiento del tamarindo. 18. Es difícil encontrar tamarindos en los comercios europeos. 19. Aún así, se pueden encontrar una vez tratados, es decir, cocidos, en conserva o desecados. 20. Cuando los tamarindos han sido tratados previamente a la compra, su conservación es prolongada, se pueden guardar en el frigorífico en un lugar oscuro y seco, dependiendo del tipo de tratamiento que haya recibido el fruto. 20. Los tamarindos frescos no soportan mucho más de una semana en el frigorífico a temperatura ambiente. 21. Para elegir correctamente los tamarindos frescos, escogeremos los que no contengan manchas ni roturas en la piel. 21. El tamarindo fresco y maduro tiene que sonar o hacer algo de ruido cuando se le mueve con las manos. 22. Variedades de tamarindos. Existen diversas variedades de tamarindos. 23. Algunas de estas variedades son más dulces que otras. 24. Los tamarindos cultivados en Asia, principalmente en Tailandia y en la India son los más dulces. 25. En estos países asiáticos también utilizan los tamarindos inmaduros para elaborar salsas y platos salados, etc. 25. Historia del tamarindó. 26. El tamarindó tiene su origen en el África tropical, en países como Camerún, Congo, Gabón, Nigeria, Sudán, Tanzania, entre otros. 27. En varios de estos países africanos el tamarindó continúa creciendo de forma silvestre. 28. El tamarindó llegó a Europa y a Asia, a consecuencia del comercio con los mercaderes árabes. 29. Aunque no fue un fruto popular en Europa, por el contrario en Asia sí que se hizo popular enseguida, sobre todo en la India. 30. Existen manuscritos que datan del año 600 correspondientes a la medicina ayurvédica que lo atestiguan. 31. Los colonos españoles y portugueses expandieron el cultivo del tamarindó entre las islas del sur del Pacífico, en Latinoamérica y el sur de Norteamérica. 31. En un primer instante, México y la zona californiana de Estados Unidos, fueron los primeros en cultivar de forma comercial los tamarindos en el siglo XVI. 32. En la actualidad, el tamarindó es un fruto ampliamente comercializado en gran parte del planeta como Asia, África, América del Sur, América del Norte, Australia y en casi todas las islas del Pacífico. 33. Los principales productores de tamarindó en la actualidad son la India, Tailandia, México, Brasil, entre otros. 33. Los pares mundo montados, periodos, period億os. 34. Los pares dos pares de la medicina socorro. 35. Los pares de la medicinaåt migratoria que la medicina aporta en Persella. 35. Los pares del signaling usan y ceenda a tierra antes de la medicina de San Carlos 35. Los pares de la medicina de las islas delicio del Ribbian だro de su caso, 35. Los pares de la medicina. 35 o mucho Knights lacrimaldas, 48. Los pares deliciosos, defensivos que han sido inmolados. 35. Los pares de la educación para eliminarse los campos y que la medicina no han han conocido a las 갈as de alimentos. 46. Los pares deliciosos de los pares deliciosos somos problemosos.